Bueno, hoy, por inquietud de varias de ustedes, o por lo menos nosotros tuvimos como un zoom extra en otra clase en la que estuvimos hablando de este tema, les traigo el tema de las arbovirosis. Arbovirus son virus que se transmiten por artrópodos. Particularmente en esta clase vamos a ver virus transmitidos por mosquitos, pero bueno, están dentro del grupo de los arbovirus. Hay más virus transmitidos por artrópodos, como por garrapatas, por ejemplo, pero vamos a hablar de los arbovirus que están transmitidos por mosquitos. ¿Cuáles son estos virus? Estos virus pertenecen a la familia Flaviviridae, tenemos al Zika, que es un virus emergente, y a la fiebre amarilla y a la fiebre del dengue, que son enfermedades virales reemergentes. Acá tienen el esquemita de los virus, que pertenecen a esta familia. ¿Qué tienen? Glicoproteína E, que es la que va a interactuar con la célula para establecer la entrada y la infección. La glicoproteína M, que también es una proteína estructural. La C es de cápside, así que estas, la M y la E, forman lo que es la envoltura. Son virus envueltos, en realidad están inmersos en la envoltura, perdón, las glicoproteínas. Y la C forma la cápside, que es icosaédrica. El genoma de estos virus es de ARN simple cadena de polaridad positiva, eso nos quiere decir que es un virus que tiene su genoma, que ya puede funcionar directamente como mensajero celular. Y acá está escrito lo que les dije verbalmente, que el glicoproteína E de envoltura participa en el reconocimiento del receptor celular y del desnudamiento. Tenemos un corte de este virión, y esta es la forma que ven en el medio, sería la estructura que se ve, en realidad es un modelado de la estructura del virus, completo, digamos. Y acá a la derecha tiene una microscopía electrónica, en donde se ve este nido, como, en realidad está pintada la imagen luego, ¿no? No tiene este color cuando uno adquiere la imagen, sino que es en escala de grises. En este azul violáceo son las partículas virales, y en verde ven todo lo que son las estructuras membranosas de la célula, que después les voy a contar un poco de por qué toda esa ensalada de membranas rodeando los viriones. Debo haber dicho ensalada porque la pintaron de verde. Bueno, voy a empezar con el virus del dengue, por una cuestión de que es el que a mí más me gusta, y en realidad si tuviera que hacer una decisión de con qué virus empezar más objetiva, debería empezar con el virus de la fiebre amarilla, que fue el primer virus descubierto. Pero voy a empezar por dengue. Bueno, acá tienen un esquemita en donde ven el riesgo de dengue a nivel mundial. Ven que todo lo que es Ecuador y aledaños, ya sea tanto para arriba como para abajo, hay riesgo de dengue, o sea, en zonas tropicales y subtropicales tienen riesgo de dengue. En donde está azul más oscuro es frecuente o continuo, y en celeste es esporádico o incierto. Y en gris no hay evidencia de riesgo. El riesgo tiene que ver con no solo la presencia del virus, sino también la presencia del mosquito vector. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, ¿quién es dengue? ¿Quién es el virus del dengue? El virus del dengue es el agente etiológico de distintas afecciones que afectan al hombre, al hombre y la mujer. Por un lado tenemos la fiebre del dengue, que es benigna y autolimitada. Y por otro lado tenemos dengue grave, que es una clasificación que actualmente se usa para englobar lo que antes se llamaba el dengue hemorrágico o el síndrome de shock por dengue. Antes se clasificaban las formas graves con una variedad de patologías, y ahora se englobó directamente a decir dengue grave. O sea, fiebre de dengue, que es benigna y autolimitada. Con benigna no es que uno la pase bien, digamos. Es una afección que causa mucho malestar, pero el sistema inmune logra controlar la infección y eliminarla. A eso se refiere con benigna y autolimitada. Y que no deja secuelas. En cambio el dengue grave tiene una tasa de mortalidad elevada. Y acá tengo una cita de un paper, un poco viejo ya, pero es que más o menos aproximadamente el virus del dengue causa 390 millones de infecciones anuales. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre alta sin resfrío. Sin resfrío es que es seco, digamos. Sin ese agüita en la nariz. Dolor de cabeza, especialmente detrás de los ojos. Es lo que se llama retroorbital. Dolores musculares y articulares. Sangrado de nariz y encías. Y dolor abdominal. No tomes aspirinas. Es porque el dengue grave es una fiebre hemorrágica. Así que evitemos cambiar el tema de la coagulación. Vieron que la aspirina es un anticoagulante. Esta es una infografía que yo tomé del Ministerio de Salud de este año. Y ahí está a la derecha el número de teléfono para obtener más información sobre el dengue. Y te recomiendan que vayas al centro de salud más cercano. ¿Por qué es que le dije que para las zonas de riesgo no es solo la presencia del virus, sino también la presencia del mosquito? Es porque justamente estos virus se transmiten por un vector. No hay transmisión de dengue persona a persona. No hay por contacto directo. Siempre la transmisión de dengue es a través del mosquito vector. Este mosquito vector es porque tenemos el mosquito sin virus, libre de virus, pica a una persona con dengue, o sea una persona que está cursando el periodo agudo en donde tenga replicación activa del virus. Y este mosquito ahora se convierte en un mosquito que puede transmitir el virus. El virus del dengue infecta y replica activamente en las glándulas salivares de estos mosquitos. Y cuando pica una persona sana, a través de la picadura se contagia esta persona sana. Entonces, la puerta de entrada serían algunas células que están en nuestro epitelio, en nuestra piel. Particularmente se sabe que el virus replica en células dendríticas. En la piel tenemos también células dendríticas. O sea, no en la capa más externa, sino en las capas más internas. Y también en otras células tipo Langerhans que están presentes en el epitelio. Bueno, acá les presento que dengue tiene una gran profusión de receptores y coreceptores propuestos. Dependiendo del tipo celular, dependiendo de un montón de cosas, han determinado distintos receptores. Y no un único receptor que participe en la entrada del virus. Por eso también puede ser que el virus tenga capacidad de infectar una gran variedad de células. Acá tenemos, el virus del dengue puede establecer interacciones con receptores celulares ricos en el paransulfato. Con el receptor de la manosa. Con el DC-Sign, que es otro receptor. Con receptores que se llaman Hitchop Protein 90 o Hitchop Protein 70. Con el complejo TIM y TAM. Y hasta acá llego con el dengue, la absorción al receptor de superficie con el dengue maduro. Ahora les voy a contar este otro que está por acá. Bueno. Así que dengue interactúa con glicoproteínas celulares. Que funcionan de receptor o con lectinas o con chaperonas. Ven, hay una gran variedad de receptores celulares que pueden interactuar con la superficie de las glicoproteínas virales de dengue. También el timental es receptor de fosfatides y selina. Bueno, entonces. Hay una hipótesis que se llama hipótesis de ADE por las siglas en inglés de Antibody Dependent Enhancement. Que en español sería como aumento dependiente de anticuerpos. Enhancement es como más potente, mayor. Entonces, ¿qué significa esto? Es una infección aumentada dependiendo de la presencia de anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa? El virus dengue, acá lo tienen dibujado, opsonizado se dice cuando está unido a estos anticuerpos que lo reconocen. Pero estos anticuerpos que reconocen a este virus son subneutralizantes. ¿Qué quiere decir que son subneutralizantes? Es que reconocen al virus pero no lo logran inactivar. El virus sigue siendo infectivo. Entonces, estos virus opsonizados, que puede ser el maduro, que ven que es el rojito, o el inmaduro. Que el inmaduro tiene que ver con el clivaje de una proteína. Este virus inmaduro no sería infectivo en condiciones normales. Ahora, si existen anticuerpos que reconocen al virus inmaduro, inmaduro, este virus inmaduro que normalmente es no infectivo, podría generar infección también. Entonces, vamos a tener infección tanto por virus maduro, que es el infectivo, como por virus inmaduro, que es en realidad un virus que no tiene capacidad infectiva. Que no tiene la capacidad de generar la entrada, pero sí todos los otros procesos. Entonces, va a tener mayor infección. Este virus opsonizado interactúa por la porción FC, es reconocida por el receptor, que reconoce justamente el receptor anti, porción FC de los anticuerpos, y ingresa por esa vía. Ahora, se considera que este fenómeno está relacionado con el desarrollo de dengue grave. Porque nos podemos preguntar de dónde vienen estos anticuerpos subneutralizantes, ¿no? Si yo nunca tuve una exposición al virus, no debería tener anticuerpos que reconozcan al mismo. Ahora, si yo tuve alguna exposición previa, debería tener anticuerpos con capacidad neutralizante, no subneutralizante. O sea, si yo me infecté en una infección primaria, y me infecto nuevamente con dengue, los anticuerpos IgG de memoria que generó mi organismo, mi respuesta inmune, mi sistema inmune, deberían tener capacidad neutralizante. Y no suceder este proceso. Entonces, ¿de dónde vienen estos anticuerpos subneutralizantes? Ahora lo vamos a ver. Bueno, ya les dije que es un flavivirus. Lo que no les había dicho hasta ahora es que dengue tiene cuatro serotipos. Cuatro serotipos. De dengue 1 a dengue 4. Dengue 1, 2, 3 y 4. Así se llaman. Estos cuatro serotipos están definidos porque justamente tienen una distinta respuesta serológica. Entonces, son lo suficientemente parecidos como para decir que son el mismo virus. Pero generan respuestas, tienen diferencias a nivel serológica que va a dar anticuerpos que van a neutralizar. Por ejemplo, si yo me infecto con dengue 1, el organismo va a tener una fiebre de dengue benigna autolimitada y cuando se recupera de esa infección va a tener anticuerpos contra dengue 1. Esos anticuerpos van a ser eficientes en neutralizar a dengue 1 si yo me vuelvo a infectar en una segunda infección con este mismo virus. Ahora, si en vez de enfrentarme a dengue 1, esta vez me infecto con otro serotipo, ya sea 2, 3 o 4, estos anticuerpos, como los distintos dengues son similares pero no tanto, van a reconocer a este otro serotipo, lo van a opsonizar queriendo neutralizarlo, pero como no es el mismo virus exactamente, no lo llegan a neutralizar. Tienen una capacidad de reconocerlo, se le pegan, lo opsonizan, pero no lo neutralizan. Entonces ahora el virus puede usar esta otra vía de entrada que es más eficiente, que genera una infección aumentada y que genera también otras señales internas en las células que van a dar el dengue grave. Así que hay asociado a dengue grave la necesidad de una infección con otro serotipo, una prima infección con un serotipo y una segunda infección con un serotipo heterólogo. Bueno, acá tienen un esquemita del genoma, ven que tiene el 5 prima con una estructura de CAP, hay estructuras secundarias que van a participar en distintos procesos regulatorios y la poliproteína genómica y el sector 3 prima UTR, también con estructuras secundarias que también tienen funciones regulatorias y el 3 prima. Ahora, esta poliproteína genómica se transcribe y traduce en una poliproteína, esto que tienen acá dibujado con colores ya no es genoma de ARN, de polaridad positiva, sino que es la proteína. Se da una poliproteína en el retículo endoplásmico y es clivada por proteínas, por proteasas virales y por proteasas celulares. ¿Ven las flechas celestitas, medias lilas? Son cortes por proteasas celulares. En cambio, la NC3 es esta misma que está acá, es una proteína viral y aún en la situación de poliproteína tiene la capacidad de proteasa, la actividad proteasa y cliva a esta poliproteína en estos lugares. Entonces, una vez que esto sea procesado post-traduccionalmente, voy a tener siete proteínas. La C es estructural, la PRM que es estructural, pero cuando está presente como PRM es el virión inmaduro, el que no tiene capacidad de entrada, el que no tiene capacidad infectiva, es necesario que, ven que acá está en rojo, la furina que se encuentra en el retículo, no, perdón, en el aparato de Golgi, clive PRM y en el virión maduro vamos a encontrar solo la proteína M, no la proteína PRM. Esta extracción de la proteína va a ser clivada y eliminada del virión y eso es parte del proceso de maduración, de la adquisición de esta capacidad infectiva. La proteína E que es esencial en todas las señales en el reconocimiento del receptor y en los eventos tempranos del establecimiento de la infección, que son la entrada. Y estas proteínas que están en celeste y en azul y en gris, que son proteínas no estructurales, con distintas actividades enzimáticas, actividades que hacen la replicación, pero que no van a estar en el virión maduro. Acá tenemos un esquema del ciclo de multiplicación viral de dengue, en donde vemos que viene el virión, interactúa con el receptor, se da la absorción, que es esta unión del receptor con el virión, se invagina la membrana y se da la entrada por endocitosis mediada por receptor, ocurre el desnudamiento en el endosoma, y que se produce la traducción y procesamiento de la poliproteína en membranas. Acá dicen membranas. Sucede esto en lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Pero dengue, una vez que está replicando la célula, tiene la capacidad de generar rearreglos membranosos. Y la célula se llena de membranas, porque justamente el virus produce toda la que es la replicación y la transcripción y traducción de sus proteínas en retículo endoplasmico rugoso. Entonces se producen cambios en lo que es las membranas celulares. La replicación del ARN viral y el ensamblado de brotación es a través, ven que acá está el núcleo, esto es el retículo endoplasmico rugoso, se da una brotación a través de este retículo y todo el pasaje a través del Golgi, que implica la maduración, que es lo que yo les conté, este corte por la enzima que se llama furina del péptido PR, que es liberado, ven, PR después es liberado solito, que va a participar en todos los procesos patogénicos, va a dar una respuesta patogénica porque, de hecho, muchos de los anticuerpos que se producen en respuesta a la infección reconocen a PR, y la liberación del virión maduro también. Bueno, la situación actual de dengue, les puedo contar que este año fue gravísima. Yo en la primer clase de la materia, les conté que, o sea, allá por marzo, que se estaba hablando de 600, 700 casos de dengue en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ya no estamos en marzo, estamos en mayo, y acá les puedo presentar un gráfico que saqué del boletín oficial epidemiológico del Ministerio de Salud argentino. Y ellos hablan en ese boletín de que la cantidad de casos reportados en lo que va del año es 7 a 9 veces mayor que las dos temporadas previas, comparando el mismo segmento de tiempo, ¿no? O sea, ven acá, la línea punteada es este año. Con 8.000 casos por marzo. La semana 10. Ellos se paran por semanas. 7.000 casos en abril, la semana 17. Y después un rápido descenso de la cantidad de casos cuando llegó mayo. Ahora, si comparan en celeste, tienen la temporada anterior, que sería la de 2018-19. Y ven que está chatita acá abajo, planita. Menos de 1.000 casos. Y en amarillo tenemos la temporada previa, las dos temporadas antes serían, la 2017-2018. Ven que es muy similar a la temporada pasada. Y esta temporada tenemos un brote grande, tuvimos un brote muy grande de dengue. Bueno, ¿qué situación tenemos con dengue? Es que no tenemos vacuna, o sea, hay una vacuna, pero no está en calendario de vacunación y no es muy eficiente. Porque dengue tiene la complejidad de tener que generar la vacuna contra cuatro serotipos a la vez y que esta respuesta inmune que genere la vacuna tiene que ser igual de buena para todos los serotipos. Bueno, la vacuna que está licenciada de Sanofi Pasteur genera una inmunidad del 60%, lo cual 60% con algunos serotipos y 80% con otros. Lo cual hace que en realidad la vacuna no sea muy buena. Pero ¿por qué está licenciada? ¿Y por qué es segura? ¿Y por qué se la recomienda solo en los lugares con gran endemicidad del virus? Donde hay mucho problema de dengue. Aunque en nuestro caso hay un brote actual, en esta temporada un brote fuerte, así todo nosotros no tenemos problemas de dengue inmensísimos comparado con otros países más tropicales. A ver. No hay vacuna. En realidad hay, pero es poco eficiente y no hay un tratamiento antiviral que esté avalado para el tratamiento de dengue, solo se hacen tratamientos paliativos. La única forma que podemos evitar la infección por dengue es prevenir eliminando que se junte agua en recipientes que es donde el mosquito que es el vector hace la oviposición, reforzar la limpieza, para mí se refiere también justamente a evitar la presencia del mosquito, usar respirantes y tabletas espirales y desmalesar y cortar el pasto. Vamos con el virus Zika. Acá está un mapa de las áreas en riesgo, donde hay riesgo de contraer infecciones por el virus Zika y ven en rosa dice que son los países donde actualmente hay un outbreak, un brote. En este momento no hay ningún lugar donde haya brote, vemos, no veo ningún punto rosado. en cambio sí veo grandes extensiones con violeta que son territorios o países en donde se reportaron casos de Zika en un pasado cercano sería. Actualmente o pasado. Y después en las zonas donde está en Lila ven que se condice con la cordillera de los Andes, no sé si notan que dice que son las zonas donde hay baja probabilidad de infección con Zika justamente por la altura porque en la altura en estos lugares altos no hay mosquito digamos por eso. Después en amarillo tenemos todos los lugares en donde hay mosquito pero no hay reporte de casos de Zika y en verde los países o territorios sin el mosquito que transmite a Zika. Entonces acá vamos a hacer un análisis a nivel global de las áreas de riesgo. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas duran de 4 a 7 días pero la mala noticia es que la mayoría de las infecciones son asintomáticas. El 80% de las personas que se infectan con este virus no presentan síntomas y las personas que lo tienen tampoco es que sean una variedad de síntomas que sea súper obvio que Zika porque está el dolor muscular el dolor de cabeza el dolor de articulaciones el dolor retroocular y la conjuntivitis no purulenta la erupción en el cuerpo y la fiebre alta. Todos estos síntomas excepto la conjuntivitis son de dengue por ejemplo. Dengue tiene los mismos síntomas también puede dar un rash cutáneo. Tampoco hay tratamiento como para dengue y chiquinguña. Bueno ahora ¿cuál es la novedad del Zika frente a dengue? Porque en realidad yo les vengo diciendo que serológicamente los epitopes que generan a los anticuerpos son bastante similares a los de dengue y que hay reactividad cruzada de anticuerpos o sea estoy hablando de virus que son de la misma familia los dos son flavivirus los dos tienen glicoproteína E los dos tienen genoma de ARN y polaridad positiva son parecieran ser muy similares. ¿Cuál es la novedad con el Zika? Es que el Zika tiene otros mecanismos de transmisión además del mosquito o sea se transmite mayoritariamente por la picadura de los mosquitos del género Aedes Aegypti y Aedes Alvopictus como dengue pero hay otras formas de contagio también está el pasaje vertical la transmisión la vía vertical o sea hay transmisión si una persona gestante se infecta con Zika durante el embarazo hay transmisión del virus al feto y esta transmisión causa problemas defectos en el nacimiento y problemas en el embarazo y también está asociado con una alta tasa de abortos en el primer trimestre si hay una infección con Zika puede derivar en un aborto también hay la vía de transmisión sexual yo ya les conté en otras clases que Zika se ha demostrado que replica que se ha encontrado Zika en semen de hombre hasta seis meses después de que tuvo la infección esta persona o sea un hombre que padeció una infección con Zika en algún momento puede ser contagioso por vía sexual hasta seis meses después de esta infección que tuvo también se puede transmitir por vía sanguínea por transfusión de sangre o sea por vía parenteral pasaba para el siguiente virus que yo les conté que para mí tendría que haber sido el primero de estos virus porque justamente el virus de la fiebre amarilla es el primer virus descubierto el virus de la fiebre amarilla aislado en 1997 fue el primero de los virus humanos descubiertos durante los siglos 18 19 y hasta el principio del siglo 20 las epidemias de fiebre amarilla azotaron frecuentemente en Norteamérica y el Caribe el virus de la fiebre amarilla pertenece a la familia Flaviviridae muchos de los miembros de esta familia son transmitidos por vectores artrópodos es decir que se conocen con el término genérico arbovirus bueno eso les quería contar en 1997 fue el primero de los virus humanos descubiertos por eso considero que probablemente tendría que haber estado al principio de la presentación pero como Dengue es mi favorito lo puse primero bueno acá les quería presentar una pintura que es muy famosa es de Juan Manuel Blanes se llama un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires es de 1871 óleo sobre tela actualmente esta pintura está en el Museo Nacional de Artes Visuales me da duda de que Museo Natural de Artes Visuales no lo verifiqué porque Juan Manuel Blanes es uruguayo tal vez es el Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay no lo sé tendría que haberlo verificado acá les puse una leyenda que explica qué es lo que estamos viendo en esta imagen dice que gracias al parte policial del comisario Lisandro Suárez se sabe que la mujer en el piso era italiana se llamaba Ana Brissi Tiani vivió en un conventillo de la calle Balcarce hasta encontrar su trágico fin el 17 de marzo de 1871 ¿quiénes son las personas que entran y encuentran esta escena? son el abogado doctor Roque Pérez y el médico doctor Manuel Argerich estas dos personas fueron muy importantes en este brote muy grande que hubo de fiebre amarilla en Buenos Aires en ese año 1871 porque eran prácticamente los únicos que se quedaron a socorrer a las personas que se infectaban poco tiempo después de ser pintados por Blanes serían víctimas de la enfermedad que combatían o sea ambos fallecieron por fiebre amarilla también esta imagen a mí me resulta muy aparte de muy fuerte la escena y que es verídica es parte de nuestra historia y que da cuenta también de la demografía de Buenos Aires o sea este brote grande hizo que cambiara la distribución de la población en Buenos Aires porque cuando estuvo el brote tan grande de fiebre amarilla las zonas acaudoladas de Buenos Aires estaban acomodadas al sur de la capital federal cuando hubo este brote la gente con dinero y con capacidad de que tenía quintas o que tenía estancia de esparcimiento se fue del lugar donde estaba el brote y se mudó a la zona norte de la capital por eso hoy día esta distribución que tenemos nosotros de los ricos al norte que son Recoleta Palermo Belgrano estas zonas Puerto Madero estas zonas donde hay gente con dinero tiene que ver con la historia de las infecciones con un virus porque antes previo a este brote esta epidemia tan grande que hubo de fiebre amarilla en Buenos Aires la gente con dinero vivía al sur de la capital de la ciudad de Buenos Aires y frente a escapar del riesgo que generaba esta infección se fueron hacia el norte y no solo hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires sino también en la zona de San Isidro y San Isidro donde tenían sus clínicas bueno ¿qué es la fibra amarilla? enfermedad que causa una infección aguda y es hemorrágica por eso también a la fibra amarilla se le dice fibra amarilla porque causa ictericia las personas con fibra amarilla pueden tener lo blanco el ojo muy amarillo la piel también amarillenta y también se le dice la enfermedad del vómito negro que es porque una de las síntomas que genera la fibra amarilla son vómitos y ¿por qué negros? es porque al ser hemorrágica estas personas estaban vomitando o sea la hemoglobina de la sangre vieron que cuando se oxida se vuelve oscura bien bien oscura bueno por eso el vómito negro por las hemorragias también se llama o sea se llama fibra amarilla o enfermedad del vómito negro por esos motivos bueno el virus es endémico en las zonas tropicales de África de América Central y Sudamérica la buena noticia es que acá sí tenemos una vacuna muy eficaz segura y accesible y de una única dosis que confiere inmunidad y protección de por vida ahora nosotros acá en la Argentina no tenemos grandes problemas de fibra amarilla pero es una recomendación que si vas a viajar a alguna de las zonas donde el virus es endémico te des la vacuna antes de ir acá está la sintomatología de la enfermedad es que es el color amarillo en la parte blanca de los ojos y en la piel dolor de cabeza fiebre cansancio dolores musculares y el tema del vómito yo acá les traje saqué del Ministerio de Salud era un boletín para el manejo de la fibra amarilla era como un cuadernillo con un montón de información sobre la fibra amarilla les traje este grafiquito donde se ven los casos de fibra amarilla en proporción a las defunciones ven que tiene una tasa de mortalidad bastante grande te diría casi de un cuarto de los casos que en algunos casos más pueden ver por acá arriba un cuarto de los casos que adquieren fibra amarilla terminan en muerte y otra cosa que me pareció interesante es que acá mismo dentro de este boletín oficial estaban hablando que la fibra amarilla es una enfermedad re emergente y es un problema de salud pública mundial bueno y acá están los países en donde es endémica Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú son considerados de alto riesgo Latinoamérica tiene hoy mayor riesgo de epidemias urbanas que en los últimos 50 años porque está presente el mosquito vector y que este mosquito se expandió a zonas rurales y urbanas infectando regiones en las que estuvo erradicado vieron que yo les conté que hubo una campaña de muy grande en 1960 se había erradicado el mosquito de toda la región de las Américas con el uso de fumigación por DDT luego el DDT se consideró tóxico y se dejó de hacer estas fumigaciones y el mosquito fue reinsertado y fue ampliando sus áreas y ahora está de nuevo distribuido en toda la América por eso estas enfermedades como dengue y fior amarilla son re emergentes porque mientras estuvo erradicado el mosquito no había enfermedad ¿qué particularidad tiene la fibra amarilla que tiene ciclos de transmisión selvático y urbano? en realidad el reservorio del virus son los monos en donde el virus causa las infecciones de mayor cantidad es en los monos y por eso tiene este ciclo selvático con incluso su propio mosquito que lo transmite en el ciclo selvático que es el Aemogogus y el Cebates dos mosquitos distintos en este mismo boletín yo vi que uno de los monos que pueden tener infectarse con fiebre amarilla es el mono bullador que ese es un mono presente en nuestro territorio en misiones y en corrientes al menos en esas dos provincias sé que está el mono bullador bueno entonces tiene este ciclo selvático o sea los monos se contagian por la picadura de mosquitos de estas otras especies que llevan al virus de la fiebre amarilla con el mismo tipo de ciclo que venimos viendo para dengue o sea un mosquito libre de virus pica a un mono que está usando una infección aguda con fiebre amarilla adquiere el virus el virus replica en el mosquito y este mosquito ahora portador del virus puede infectar cuando se alimente de un mono sano inyecta el virus y este mono se contagia o sea ese ciclo es el selvático ahora hay mosquitos que pueden transportar el virus directamente de la selva a la ciudad como el Aedes salvopictus porque el Aedes salvopictus que es el de que me nombraron en la clase pasada vive más en zonas selváticas salvajes pero también tienen la capacidad de estar en la urba en cambio el Aedes aegypti es típicamente urbano es un mosquito urbano entonces el Aedes salvopictus puede hacer un pasaje de selvático urbano y llegar al urbano y nosotros también somos susceptibles de ser picados por Aedes salvopictus e infectarnos del virus que posee una vez que pica una persona y esta tiene fiebre amarilla si este fuera picado por un Aedes aegypti que es muy común en la zona urbana se puede armar un ciclo urbano de contagio de virus ahora la fiebre amarilla que yo sepa hasta donde lo encontré solo se transmite por el vector como dengue a diferencia de zika que tiene otras vías de contagio de contagio que lo encontré de contagio de contagio de contagio que lo encontré de contagio